hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador le duele a la oposición jefe de jefe de diplomacia de la ue reconoce el amplio respaldo social de nayib bukele josep borrell afirmó que corresponde a los salvadoreños aprobar o no las políticas del mandatario quien ha llevado al país a ser el más seguro en américa latina josep borrell alto representante de la unión europea para asuntos del exterior y política de seguridad dijo que la democracia es escuchar la opinión y la voluntad de los ciudadanos parece parece que la y bukele presidente de salvador tiene un amplio respaldo social esta afirmación la hizo en una entrevista que dio al periódico el país de españa durante una visita a la región guatemalteca del petén donde anunció una inversión de 50 millones de euros para el manejo sostenible del bosque de esa zona parece que nadie bukele tiene un amplio respaldo social uno puede estar más o menos de acuerdo con determinadas políticas pero es a los ciudadanos salvadoreños a los que corresponde emitir su veredicto afirmó el jefe de la diplomacia de la ue en sus declaraciones el periódico español borrell rechazó que a nayib bukele se le pueda comparar con daniel ortega presidente de nicaragua en cuanto a su forma de gobernar en el caso de nicaragua no pueden emitir su veredicto porque en nicaragua no hay elecciones que puedan considerarse libre organismos internacionales señalan una grave crisis política en tierra nicaragüense porque el régimen orte orteguista a ha encarcelado opositores y líderes religiosos cerrado organizaciones no gubernamentales y la universidad centroamericana busca por sus críticas contra el gobierno la oposición política en el salvador afirma que la administración de bukele es como la ejercida con ortega de la corte editorial lo que para borrell no es comparable el presidente bukele es el candidato de nuevas ideas para la elección presidencial del 4 de febrero próximo tras quedar habilitado por un por ello por la resolución de la sala de la corte suprema de justicia siendo los electores quienes tienen la última palabra al decidir si vota o no por la reelección dijo el maestro ahí verdad además bueno ahí lo vamos a dejar verdad ahí pueden ver ustedes donde han visto el apoyo al presidente Nayib bukele ayer hubo una reunión en la cual diferentes organizaciones o mejor dicho todo el colegio médico se reunió y esto fue lo que dijo el presidente lo que dijeron ellos cuando se reunieron con los fracasados de la oposición no llegaron los llegaron porque en el ministerio utilizan ese tipo de cosas van a ir a un evento y ven en un bus y ahí abajo así que eso es lo primero no hubo libertad de los que llegaron segundo la ley esta que han presentado el proyecto tiene varios varias cosas que son incompatibles con la verdad por ejemplo están diciendo que va a ser un ente libre y no se va adscrito al ministerio de salud ahí ya perdió toda libertad y más en el régimen que sabemos que estamos viviendo también al contrario así que en ese sentido dice después que es el presidente de la república el que va a publicar el reglamento de esa ley entonces realmente no veo la independencia en primer lugar y si el presidente va a dictar la ley y además están adscritos al ministerio de salud ahí ya vemos para dónde va y qué es lo que va a suceder la ley está realmente lo que pretenden el escrito que viene con bastantes cosas raras es tener un ente que certifique las especialidades esto debiera haberlo hecho ya con muchos años colegio médico y ante esa necesidad desarrolló un sistema en el cual certifica la calidad pero la certifica a través de los especialistas que tiene en sus redes sociales perdón en sus asociaciones filiales entonces es son pares los que evalúan a la persona por decirla pongo siempre el ejemplo de cardiología la asociación de cardiología tiene su directiva y esta es la encargada de evaluar si la persona que está solicitando que cumple con los requisitos para ser un cardiólogo que atienda bien a la población entonces eso ya lo tenemos desde hace bastante rato incorporado en el colegio así que lo que han llegado a pedir es arroz con mando y no entiendo bien qué es ¿por qué? ¿perdón? no, nosotros hemos estado con lo nuestro, con nuestros artículos donde está también especificado que tiene capacidad y debe de certificar el colegio así que no hay división ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? bueno, ahí podemos ver donde el señor presidente del colegio casi no se entiende lo que habla pero dijo que no hubo libertad de los que llegaron la ley que presentaron en la asamblea tienen varias cosas incompatibles la verdad no apoyamos porque nosotros hemos estado en lo nuestro el presidente del colegio médico recuerden que a la asamblea legislativa llegó una comisión o llegó un grupo de aquí se lo voy a poner en este momento él está llorando por esto, miren por esto está llorando se lo voy a poner aquí aquí miren por eso está llegando aquí pueden ver ustedes el momento que diferentes diferentes médicos llegaron a la asamblea legislativa para reunirse con el y aparte lo recibió el señor Ernesto Castro Ernesto Castro fue el encargado de recibirlo y al parecer no le ha gustado a ellos este movimiento ¿verdad? ya que quizás ellos no fueron invitados pero ahí podemos ver a un grupo de doctores miren ahí pueden ver han llegado en orden sin tanta bulla sin miren allá viene miren todo ese grupo de doctores y que a la oposición no le ha gustado a la oposición no le ha gustado y tuvieron que irse a rimar al árbol caído que es la oposición los otros doctores se fueron a reunir con el árbol caído bueno ahí podemos ver ahí siguen llegando los doctores ¿verdad? bueno ya les voy a poner más imágenes ¿verdad? vaya mira por aquí está otra en el momento que el señor Ernesto Castro recibió a los doctores y por lo cual estos están llorando ¿verdad? mira ahí está ¿verdad? vaya vamos a ver si tiene audio este vamos a ver vamos a lograr entender con más detalle de qué se trata y pues ya nosotros ya va a quedar en nuestras manos vamos a darle iniciativa si así fuera el caso nosotros le vamos a dar iniciativa y va a comenzar todo el proceso de ley seguro en algún momento pues la comisión respectiva que va a tener este estudio también nos va a llamar a ustedes para que ustedes nos puedan dar mejores detalles sobre de qué se trata y que la población también salvadoreña esté enterada de qué se está tratando y pues la federación que usted me habla pues bienvenido ¿verdad? y encantado de platicar con ustedes gracias así que nosotros lo damos por recibido nosotros la recibimos nosotros la vamos a revisar vamos a lograr entender con más detalle de qué se trata y pues ya nosotros ya va a quedar en nuestras manos vamos a darle iniciativa si así fuera el caso nosotros le vamos a dar iniciativa y va a comenzar todo el proceso de ley seguro en algún momento pues la comisión respectiva que va a tener este estudio también nos va a llamar a ustedes para que ustedes nos puedan dar mejores detalles sobre de qué se trata y que la población también salvadoreña esté enterada de qué se está tratando y pues la federación que usted me habla pues bienvenido y encantado de platicar con ustedes así que nosotros lo damos por recibido y ahora ya está el balón gracias vaya ahí está ahí está este las declaraciones del señor Ernesto Castro y como repito esto fue lo que no le gustó al colegio médico ahora ellos están desvirtuando o diciendo que dando a entender que no sirvió esa reunión verdad recordemos que estos más que todo este maestrito ya sabemos de qué lado bueno el primer como dice el dicho ya sabemos de qué lado más caliguana ahí llegaron los demás eh eh candidatos presidenciales el Chino Flores o el Sánchez Luis Parada y la otra señora que a ver cómo se llaman y me interesa para empezar yo no la voy a hacer a ver quién es la señora pero bueno entonces estos están bravos porque el presidente Nayib Bukele lo ignoró o los ignoró ya que le habían le habían puesto ahí este el nombrecito hasta de Nayib Bukele aquí Nayib Bukele allá y por gusto habían puesto los nombres de cada candidato hasta el de presidente Nayib Bukele y sólo llegaron los perdedores Chino Flores Joel Sánchez Luis Parada y la otra señora que a ver quién es verdad ellos piensan que con andarse uniendo con estos maestros van a levantar votos no hombre si sólo para ser ridículos sirven o sea perdedores se unen con perdedores ve que Ofertón no pues no les digo pues que estos tres más viejos más tontos en vez de acercarse al palo que da sombra se acercan al palo al palo caído al palo que ya está listo para que luchen al juego en el 4F así de sencillo sin tanta paz hay que hablarle a usted verdad pero bueno dijo aparte este maestro dijo déjeme ver veamos otras declaraciones que dio este señor que anda como llorando o anda afligido la importancia del evento ustedes la vieron porque les hemos dado la oportunidad de externar cuál es la forma en que ven el sistema de salud actual y qué es lo que proponen hacer para para superar las deficiencias estuvieron cinco candidatos que tienen interés en discutir estas cosas a lo mejor a lo mejor quien no vino no tiene argumentos no quiere discutir pero pero si hay elementos como para pensar que estas personas si ayudarían a la salud desde un punto de vista bien racional como lo han expuesto así que es mi impresión me siento contento del desarrollo de este evento precisamente en eso porque quienes tenemos el conocimiento de la parte salud es el gremio médico el gremio médico perdón organizado en un colegio que tiene la capacidad de expresarse ante la población y plantear necesidades entonces ellos están conscientes de las deficiencias como superarlos a lo mejor si les sirve que le demos insumos que le demos opiniones para que entonces el sistema funcione adecuadamente como se merece todo el pueblo salvadoreño la verdad es que como no han querido platicar pues no no tenemos la ilusión digamos de que si lo vamos a hacer este era un momento para que viniera precisamente a exponer sus ideas sus propuestas la parte esta gubernamental que no asistió entonces no tienen interés en dialogar ¿pero ustedes si están de acuerdo en trabajar en los mandos con ustedes pues si hemos estado abiertos les hemos invitado desde siempre ahora la actitud ha sido negativa en el sentido que hay silencio administrativo para con nosotros entonces ahí lo dejamos esperamos que alguno de los candidatos que ahora estuvieron sea quien gane la presidencia y entonces poder trabajar adecuadamente por la salud del pueblo ¿cuáles fueron las necesidades que ustedes les plantearon a los candidatos? no ninguna ellos son los que han ido obteniendo de sus bases y de lo que sea cómo está el sector salud a lo mejor hasta de experiencias personales pero nosotros no les planteamos nada sino que les dijimos vengan dialoguemos oigámosles a ustedes y después entonces les vamos a apoyar con mucho gusto vaya casi casi que no se escuchó almuerzo en el casi que no se escuchó ardido el maestro eh ardido en el aspecto que el señor no supo argumentar o mejor dicho no supo disimular no supo disimular eh el ardor porque el presidente Nayib Bukele no llegó y pregúntenme ustedes y que iba a llegar a ser presidente con estos viejitos arruinados para empezar son los que andaban inventando que que ellos tienen poder para desestabilizar el gobierno recuerdan ustedes las declaraciones cuando agarraron dime que te diré y se les quisieron poner al presidente del tú por el tú bueno en primer lugar la importancia del mire digo aquí el maitrito dijo así como medio llorando dice hubieron cinco candidatos presidenciales a lo mejor quien no vino no tiene argumentos o no quiere discutir esperamos que alguno de los candidatos de los que estuvieron sea quien gane la presidencia y entonces poder trabajar adecuadamente por la salud o sea prácticamente eh el maitro se quitó las ganas o se quitó si solo poquito le faltó para decir eh que votaran por el chino flora o por el no este es arenero ya me acordé poquito le faltó para pedir el voto por el señor Joel Sánchez vaya que bonito llorando el maitro sí pero hace un par de meses ahí estaba diciendo hablando de la violación de los derechos humanos hablando de de que tienen el poder para convocar a las calles tienen el poder para paralizar el sistema de salud o sea el maitro habló como todo un activista político como que ustedes saben que este se había puesto las gorras y cuando para las elecciones del presidente Nayib Bukele y y Carlos Calleja él apoyaba a Carlos Calleja o sea a Jarenero el maitro pues no nos demos paja pero bueno aquí tenemos otro videito pueblo salvadoreño de lo que corresponde déjenme ver esta babosada que se me está haciendo más mamá se me volvió más pequeña acá donde más de la mitad de la gente declaró este día en la cuenta o en la encuesta de la UCA que votará por el presidente de la república Nayib Bukele así les hace el fundillo a la oposición veamos lo que dijeron acá miren el último estudio preelectoral del UDOP de la UCA muestran que si bien es cierto hay una importante preferencia partidaria de la población salvadoreña hacia el partido oficial y el presidente de la república de cara al próximo proceso electoral hay aspectos importantes en el caso de las municipalidades hay un descenso importante en las preferencias que alcanzan un poco más del 40% ante esto en las municipalidades tal parece que el partido oficial registrará mayores complicaciones 10 de cada 100 salvadoreños declararon en esta encuesta que nunca votarían por el partido nuevas ideas para la elección del alcalde de su municipalidad además vemos que hay un elemento en relación al nivel de conocimiento que la gente tiene sobre las distintas reglas del juego y algunas modificaciones al proceso que se tomaron al cierre del año pasado además pese a que hay un incremento en la proporción de gente que dijo conocer que el proceso electoral se había dividido en dos fechas diferentes para febrero y marzo y que además había una reducción de los municipios del país al indagar primero sobre qué tipo de elección se va a llevar a cabo el 4 de febrero y el 3 de marzo más de la mitad de la gente no pudo brindar una respuesta correcta y en el caso de las municipalidades más de la mitad de la gente tampoco pudo identificar el número correcto de nuevos municipios en el país y tampoco pudo identificar de forma correcta el nombre del municipio en el que se adjudicó o se sumó su distrito en el que recibe en el caso de presidenta de vicepresidenta y al marzo bueno en el caso de las elecciones presidenciales tenemos que la intención de voto a viva voz es decir sin ningún tipo de papeleta de apoyo para poder emitir su preferencia más de la mitad de la gente declara que su voto sería para nuevas ideas esta proporción incrementa un poco más del 80% cuando tienen una papeleta que simula el ejercicio o la papeleta que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer una vez que se reparon las posiciones de las candidaturas presidenciales en este sentido el instituto ha realizado ejercicios de este tipo de simulacros por casi 20 años y hemos podido evidenciar que la gente puede ubicar de mejor manera primero sus preferencias pero también se expone a una realidad a la cual va a acudir en poco tiempo esto es importante teniendo en cuenta que más de la mitad de la gente dijo que el Tribunal Supremo Electoral había brindado poca o ninguna información sobre las modalidades de voto principalmente legislativa en este caso al igual que lo registramos en noviembre de 2023 vemos que hay una importante proporción de los salvadoreños que están interesados en acudir a la sur y en este caso más del 80% dijo que acudiría a las elecciones del 3 de febrero pero esta proporción es menor al casi 91% de la gente que dijo que sí acudiría a la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero no podría ser comparable porque en esa oportunidad bueno ahí están las declaraciones de una de las encuestadoras de la UCA que reflejó el sentir de la población que el 80% asistirá a votar en febrero el 80% ha dicho que va a asistir a votar en febrero se pronostica un masivo voto para el presidente Bukele las cosas o las cartas están echadas no hay marcha atrás la población ya tomó la decisión y como pueblo salvadoreño defenderemos este nuevo salvador este nuevo renacer y el pueblo jamás dará un paso atrás el pueblo se cansó de vivir bajo la zozobra del miedo del temor de la extorsión de la renta de la masacre de los secuestros el pueblo ya no quiere eso el pueblo está harto de una vida así que los gobiernos de ARENA y el FMLN permitieron todo esto durante 30 años ahora llegó la salvación al salvador a través de Dios primeramente y luego a través del presidente Nayib Bukele y con la ayuda de la bancada se han obteniendo la mayoría calificada bueno déjame su mensaje de la lloración del señor de del colegio médico que lo dejaron plantado y anda llorando diciendo que no sirve aquellos que fueron allá a la asamblea ya saben ustedes verdad recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto no le cuesta nada busquenme en mi segundo canal La Neta SB ahí los espero así que debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click y se vayan directo a mi segundo canal salud nos vemos pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!